Una más y nos vamos No sean, no sean vagos Ya, ya tenemos dos horas aquí Pero bueno Ay ¿Quién? Juan Gabriel, Gloria Este Pues ahora de puro coraje Te voy a cantar este de la diferencia ¿Sí? Ya me, ya me hizo usted Ya me picó el mendigo orgullo Oiga ¿Sabe qué? ¿Y usted por qué no canta cuatro horas? ¿Eh? ¿Eh? Pero cántenla conmigo, ¿ok? Pero esa me dan ganas de llorar Por eso les decía Donde quiera que estés, maestro Aunque me aligaste El tiempo sin mi cariño Aunque no quieras Ese amor que yo te ofrezco Aunque no quieras Conciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás tan más amarme Que a tu cariño Llegué Llegué demasiado tarde No me desprezco 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 Yo te quiero Tan igual Sin condiciones Sin esperar Que un día tú Me quieras Como yo Consciente soy Mi amor Que nunca me quedas Tal vez Mañana me despierta Mañana me despierta sola Que en mi lugar O me desprezco No 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 me desprezco Muchísimas gracias Una canción que no puedo dejar de cantar Porque si no hubiera sido por eso, ustedes jamás habrían caído en esa trampa bendita. Así es que hicimos una versión, una versión especial para esta noche festejando.